Menores de seis meses deben de evitar estar bajo el sol. Ya a partir de los seis meses ponen un protector solar pediátrico, igual cada dos horas. Y ya hay ropa que se ha hecho, ropa para meterlos a la alberca, a la playa, que tiene factor de protección solar también. Entonces ya muchos niños llevan con sus sombreritos, sus trajes de baño. Pues serán niños muy educados porque hay unos niños que dicen, no me pongan nada de eso y sombrerito que se lo ponga tu abuelito. También nos acompaña el doctor Pedro Grajeda, cirujano plástico con especialidad en estética y reconstructiva. Pedro, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿De qué te reías? ¿De los niños? Los niños es así como terrible porque los tienes que andar cuidando, ¿no? ¿O qué haces? La exposición al sol debe ser un motivo ya de interés a todos los niños. ¿Tenemos un problema de salud? Claro, debemos entenderlo como un problema de salud. Las instituciones públicas están viendo cáncer de piel en franjas de edad en la cual ya no se veía hace 30 años, por ejemplo. A ver, dime franjas de edad, más o menos de qué. La franja de cáncer de piel que se veía hace, de edad que se veía hace 30 años. O sea, la generación anterior. Era arriba de los 50 años. Gente que se exponía mucho a los rayos solares. Gente que venía de provincia a atenderse esos tumores, ese cáncer de piel. Que se le venía acumulando. Que se le venía acumulando por todo el daño solar. Actualmente ya se ve este tipo de problemas en edades que oscilan entre los 20 y 30 años. Eso quiere decir que el daño solar ha sido tan intenso en esta franja de edad por la poca preocupación que hemos tenido los profesionales de la salud y las autoridades de nuestro gobierno en vigilar ese punto muy importante que es el cuidado de la piel. Aquí están las dermatólogas que son las verdaderas expertas en la detección y en el manejo de los cuidados de la piel. Y que son las que deben de cierta manera comandar los objetivos para el cuidado de este. A nosotros los cirujanos plásticos nos toca la otra parte. Esa parte que también nos interesa que sea detectada rápidamente la tumoración para que nuestra reconstrucción sea menos agresiva. Déjame decirte una cosa. El cáncer de piel es más frecuente, como ya decían las doctoras, en las zonas expuestas al sol. Pero tiene una principal preferencia, el cáncer más frecuente de piel, en la nariz. Bueno, estaba expuesto siempre, ¿no? Los párpados, los pabellones auriculares. Que son verdaderas entidades preocupantes para los cirujanos plásticos en la reconstrucción. Imagínate una tumulación de aproximadamente un centímetro de diámetro. En un agente que presente uno de estos tumores en la nariz, en la punta de la nariz. Es realmente una reconstrucción avanzada para volver a retomar o reintentar reconstruir todas las partes de esa nariz. Patóloga. Gaby, mucho gusto. Hola, muy buenos días. A ver, cuéntame y platícame en esto de los bloqueadores. Porque ahorita yo me había quedado con la idea de que vas a una farmacia o vas a un negocio de estos y compras un bloqueador. Y dices, pues, el bloqueador más intenso, pues a lo mejor es el 100. Y ya con eso sientes que estás protegido, perfectamente protegido. Pero blindado tu cuerpo y tu piel y no vas a tener problemas. Sí, efectivamente, toda la gente pide el DM más alto, de 80, de 90, de 100. Y el más caro, lamentablemente. Y el más caro. Y no se fijan, en un protector solar tiene uno que fijarse que tenga protección para ultravioleta A y ultravioleta B. Absolutamente lo vi, yo he visto en mi vida. Eso es muy importante. Porque tú llegas y dices, bueno, este de 30 cuánto cuesta, y este de 60 cuánto cuesta, y este de 90 o 100 cuánto cuesta. Entonces dices, pues, el más caro es el de 100, bueno, pero se lo protege muy bien. No es cierto. No, no es cierto. Tiene uno que ver que tenga para ultravioleta A, ultravioleta B. Acne, tiene uno que ver la consistencia del protector. Si la piel es reseca, comprarlo en crema. Si la piel es grasosa, comprarlo en fluido o en leche. Incluso hay protectores solares en espuma. Como decía la doctora, para los niños hay que usar pediátrico. Para la gente que tiene acné, el filtro solar produce acné, es comedogénico. Entonces tenemos que ver específicamente qué protector van a usar. Ah, si yo tengo acné y me pongo ese protector, ¿me va a producir más acné? Y me va a producir más acné. Puede llegar a grabarlo. Ahora... A ver, tú que eres blanca y güera, ¿necesitas un bloqueador diferente al que podíamos conseguir nosotros? Somos de piel más oscura. Un protector arriba de 50 ya es un buen protector. ¿Para ti o para nosotros? Para todo el mundo. Ah, para todo el mundo. Lo que necesitas es reaplicarlo. Lo más importante es saber que el protector no te vas a ir a la playa. Y ahí en la playa, como lo vemos en todas las películas, se pone en el bloqueador. Ya estando en el sol. Sí, ya cuando llegas... No, yo también lo hago porque yo lo he visto en las películas. Exactamente. Llegas, lo pones, pero cuando llegas a la playa antes no te pones nada. Sí, ya en el camastro se lo están poniendo. No, el protector se tiene que poner desde que estás en la habitación para que vaya penetrando. Por eso muchas veces se ponen el protector y se avientan el clavado a la alberca. Y ya sales y ya te sientes bien. Y la alberca está llena de protector solar. Y tú no. Y el paciente... No, pues con razón nunca he visto una alberca que tenga cáncer en la piel. Mira todo lo que me voy enterando en estos momentos. Entonces es importante usarlo media hora antes en todas las zonas expuestas al sol. Y si vas a nadar, aunque diga resistente al agua, salir, enjuagarte y retomarlo. A ver, también nos acompaña el doctor Miguel Ángel Domínguez, dermatólogo. Miguel Ángel, mucho gusto. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. ¿No te pusiste hoy? ¿O sí te pusiste hoy? Sí, sí me puse hoy protector. ¿A qué horas te pusiste protector? A las 7 de la mañana. ¿Es cada 2 o 3 horas? ¿Desde las 7 hasta qué horas te lo vas a volver a poner? Hasta las 11 y media. ¿De la noche? Aquí en la Ciudad de México se debe poner cada 4 horas. Ah, cada 4 horas. Pero en personas que son blancas se lo pueden poner cada 3 horas. Pero sí, rigurosamente, tiene que ser cada 4 horas. ¿Te lo pones dónde? ¿En las manos? En las manos y en la cara. Y una persona que está en la Ciudad de México, en promedio se lo aplica 3 veces. Que sería en el horario de 8 de la mañana, a las 12 de la tarde y a las 4 de la tarde. De las 4 ya te va a proteger hasta las 8 de la noche y ya no es necesario aplicarlo en ese horario. No importa, a ver, las mujeres y los hombres lo hacen exactamente 3 veces al día o las mujeres más veces. Porque yo veo que las mujeres como que son más cuidadosas, ¿no? Sí, generalmente las mujeres lo aplican más. Los hombres, como ya estamos comentando, somos como que un poquito más necios. ¿Por qué? ¿Tú por qué? A ver, tú que eres joven. Como algunos protectores, o casi la mayoría de los protectores, tienen cierta grasita. Y a los hombres no nos gusta que la cara esté grasosa. Por eso es que no nos los aplicamos de manera frecuente. Pero es necesario hacer esta cultura para que desde que somos niños, nuestros padres nos estén aplicando el protector solar. Estoy hablando de hombres en general. El método sexual ya es otro boleto. Pero el hombre como que es muy reticente también a las cremas. ¿Es cierto o no? ¿Qué pasa con los hombres? ¿O dónde está la diferencia de nosotros que no somos cuidadosos de nuestra piel? Parece que es algo cultural. ¿Sí? Algo cultural aquí en México. Pero yo siento que sí ha ido mejorando. Con la familia, los pacientes. O sea, la madre y el padre ya desde ahorita ya le van aplicando todo esto a los niños. Sí. Sí. Y ya nuestros papás, yo creo que ya también ya están tomando conciencia, se empiezan a aplicar su protector solar. Es cultural, pero por eso estamos nosotros aquí. Para precisamente alentar a las personas a que ya se apliquen su protector solar y prevenir el cáncer de piel. No curarlo. Es mejor prevenir que curarlo. Ahora, yo ahorita llego a una farmacia. Vamos a ir a la San Pablo. Entonces, lo que encuentro son protectores de todos los nombres, marcas y demás. ¿No importa la marca? ¿Lo que importa es el grado, el número? ¿Qué es lo que tengo que buscar? El factor de protección solar. Ya está bien comprobado. Un factor de protección solar 30 protege 94% de las radiaciones ultravioletas. El 50 protege 98% de las radiaciones ultravioletas. Entonces, de 30 hacia arriba. Sí. Está bien. Nada más reaplicarlo. Y nada más y tener en cuenta que el tener protector solar no significa que ya es un permiso para estar asoleándose. Por eso hay más cáncer de piel. Porque muchos se aplican el protector y dicen, ya tengo protector, ya me puedo asolear, no pasa nada. Eso no es verdad. A ver, vas a la playa y todo el mundo está ahí en el camastro y dices, este cuate ya está, pero súper bronceado y no te quitas. Porque dices, no, tengo mi bloqueador. No es suficiente eso. No. ¿No? Por eso hay más cáncer. Ya lo ven como un permiso. Dicen, ya me puse el protector. Entonces, por eso lo de Florida es tan grave. Porque seguramente ellos se siguen asoleando pensando que con el bloqueador ya no tienen problemas. Exacto. Sí, aparte que es una moda estar bronceado. Bueno, ya quién sabe, ¿eh? Porque ahora ya como que ya nosotras, ya somos... A ver, ¿tú por qué no estás bronceada si es una moda? A mí no me gusta. Pero a muchos les gusta. ¿No te gusta la moda? No, no sigo moda. ¿Tú sí estás a la moda? Pues yo sí soy a la moda porque mi tipo de piel sí se broncea. ¡Ah, qué! Fíjate lo que te estoy diciendo. Mi tipo de piel sí se bronce. ¿Por qué tu tipo de piel sí? ¿Por qué eres diferente a nosotros? A ver, cuéntame, cuéntame. Sí, sí, lo que no. Yo no me van a dejar mentir o tal vez me corrijan un poco las dermatólogas, pero... Mientras más clara es la piel, no se broncea. Por eso es que el problema es en las entidades donde predomina los blancos, blancos, que quieren alcanzar un bronceado. Y se quedan horas de exposición. Lo único que van a alcanzar estas pieles blancas, que creo que es la 1 y 2 de Fitzpatrick, para estar bien de acuerdo con esto, lo único que va a alcanzar con la exposición solar es una quemadura de primero o segundo grado superficial. Fíjate cómo es muy diferente la exposición en los blancos que conforme se va avanzando en el aumento del pigmento de la piel. Es por ello que mi piel, yo con 10 o 15 minutos que esté expuesto al sol, alcanzo mi bronceado. Me escondo de nuevo del sol, regreso de la playa y les digo que estuve en la costa azul o en Cancún sin ningún problema. Pero los blancos no pueden hacer esto. Y se compran yodo y no sé cuántas cosas. Tampoco la exposición prolongada les va a dar el bronceado que están buscando. Tampoco esas cámaras que han proliferado desafortunadamente. Cuéntenme de esas cámaras porque dicen que son cancerígenas. Entonces, ¿por qué diablos se permite? Pues ya no están permitidas. Oye, pero en todos los spas hay. Tú vas a un spa y está ahí la cámara. Bueno, es que ahí van intereses creados, pero ya las cámaras no están permitidas porque son cancerígenas. De hecho, a nosotros las personas nos preguntan cuando van a la consulta si se pueden broncear. Nosotros no recomendamos broncearse porque también son emisiones de radiaciones que al final y al cabo van a causar alteraciones celulares y con esto se va a producir el cáncer. Oigan, ¿ustedes qué saben tanto? Estaban enterados que en 1900 los gringos no se bronceaban porque eso era de prole, eso era de las clases populares. Es una vendedora. Pues yo siento que debo de ir primero con el experto, con los expertos, para que me digan, este protector solar debe de ser para su niño, para usted, para su esposa, para este. Y se va a manejar de esta manera. Porque si no lo hace así, ni va a conseguir lo que usted tiene en la playa, va a traer a su niño con una quemadura de primer grado, usted no se va a broncear porque es más blanca que la leche y el único que se va a broncear es el chofe o el que va ahí acompañándoles, ¿no? Bueno, entonces creo que debe ser manejado con una indicación médica muy precisa. Esto a la larga, mi querido Nino, va a llevar a una educación a toda la población para que evitemos el cáncer de piel. Porque como tú sabes, la exposición solar no es, de momento puede ser muy deliciosa, hasta atractiva, o puede ser tan penosa como una quemadura de primer o segundo grado. Pero el daño solar es acumulado. Y aparte del cáncer de piel, existen otras lesiones en la cubierta cutánea, que es nuestra capa, que es nuestra coraza ante el mundo, que puede lesionarla. Aquí están los dermatólogos que nos pueden decir que no solamente se presenta el cáncer de piel, que hay otras lesiones que anteceden al cáncer de piel, y que también deben ser vigiladas y conocidas por nuestros ciudadanos, y que deben de protegerse o de acudir con los dermatólogos para que los diagnostiquen y puedan ser... ¿Acudirnos con los dermatólogos o no? Bueno, yo veo que actualmente está aumentando mucho cuando yo... Pero ¿por qué voy contigo? ¿Por qué voy contigo? Porque ya tengo un problema. O voy contigo para prevenir el problema. Esa es lo que iban, cuando empecé la consulta, iban ya con el cáncer, pero ahora sí llega mucha gente... No, ya no con el cáncer, ya pensando en que ya tenga yo otro problema, ya no el cáncer, pero que tenga yo un problema, te voy a ver porque ya tengo un problema. Pero actualmente sí van ahorita, sobre todo antes de las vacaciones, a preguntarnos qué protector le ponen al bebé, qué protector se ponen ellos. Ya la gente está más interesada en esto. Actualmente ya hay más conciencia de esto. Se ha logrado un poquito de más conciencia en los pacientes. ¿Aquí te pasa lo mismo? Sí. Pero ya la gente te va a consultar qué se debe de poner antes. Ya tenemos la cultura esa de la prevención. Pues se está iniciando lo de la cultura de la prevención. De hecho sí... Porque ahí me duele la muela y voy al dentista. No me duele la muela y no voy a... Exacto, pero es la cultura del mexicano, que iba cuando tenía alguna alteración y ahí va el médico. Actualmente ya mayor número de personas va al médico para efectuar una medicina preventiva, para ver qué se le puede recomendar para que no llegue a presentar algunos problemas de la piel. Y también con respecto a los protectores solares, también debemos de ver para qué tipo de piel es recomendable. Es decir, algunos protectores solares son en crema. Y esto se deben de dar en personas mayores de 40, 50 años. Rivera, dermatóloga del hospital Los Ángeles de la Vista. Mucho gusto. ¿Qué ibas a decir? Bueno, que hay dos tipos de protectores. Uno que son los protectores solares y otro que son las pantallas solares. Por lo regular en el seguro social... ¿A quién dice protector? Sí, lo que pasa es que en el seguro social no hay protectores. Hay pantallas que son un poquito más espesas. Te la pones y quedas así como mimo. Entonces, eso sí, te ayuda un poquito más para proteger y probablemente por eso le dijo que eran para lunares. A mí lo que me preocupa mucho es que ustedes dicen que la gente los va a ver porque... ¿Aquí dónde? ¿En el Distrito Federal o qué? Sí, la cultura... Ah, la Ciudad de México no es el país. Esa es la que te piensas supervivencia. Sí, es. ¿Por qué? A ver, acércate al micrófono. Mira, yo manejo los dos ámbitos de la medicina. La medicina privada y trabajo en una institución muy poderosa en la mañana, en el Instituto Mexicano del Seguro. ¿Y cuál es la diferencia? La gente que va a la medicina privada es la gente que tiene esta cultura de la que están hablando las doctoras. Una gente que sabe que hay un dermatólogo, que es el experto en la piel, que es el experto en diagnosticar, reconocer lesiones pequeñas, que es el experto que va a sacar su dermatoscopio y va a ver un lunar y le va a ver las características de la coloración, la forma, la consistencia. Esa gente es la que sabe utilizar el protector solar, es la que sabe utilizar la pantalla. Pero, ¿qué pasa con esta gente, la que está trabajando en el campo? Esa es la gente expuesta que llega a las instituciones públicas con verdaderos complicaciones y que también oyen este programa. Yo entiendo que hay que mandarles el mensaje de los protectores y todo eso, pero les debe de quedar en claro que la exposición solar debe ser editada. También a nuestras madrecitas que no tienen acceso a los dermatólogos deben de tener en cuenta que no hay que sacar a los niños al jardín y dejarlos ahí como borreguitos a que estén perdiendo el tiempo para que no les den lata. El sábado hay que ir a jugar al campo todos. Pueden ir a jugar al campo, pero la exposición solar debe ser regulada. Deben entender que para que los niños sinteticen vitamina B, que era lo que les preocupaba a mi abuela, a mi santa madre, para que mis huesos crecieran. Sáquenlo un ratito al sol, ¿no? Expónganse al sol, ¿no? Nos sacaban al jardín, nos dejaban ahí y pobres niños, ¿no? Todos crecimos bien y con ningún hueso chueco. Salías con las nalguitas asoleadas. Pero para que un niño sintetice vitamina B de manera adecuada y tenga un crecimiento sano, únicamente es necesario exponerlo de 10 a 15 minutos. Y nuestros trabajadores, los que están en el campo, pues deben de seguir usando esos sombreros de ala ancha, de charro, no sé, no exponerse. Que les llegue el mensaje que la exposición solar no controlada produce cáncer. A ver, Ceci, yo tengo aquí, yo no estoy muy de acuerdo con eso de que ya estamos en la prevención. A mí me da la impresión de que para prevenir no es cierto. Vamos a la farmacia y lo que nos venda la señorita vendedora, porque es una vendedora la que nos dice, pues mire, pongas esto y ya. Pero no es ni doctora, ni tiene un curso especializado en nada, sino que vende mejorales y vende bloqueadores. Sí. Bueno, ahora dice adiós, ya se están haciendo campañas en todo el país, no nada más en el Distrito Federal, para detección de cáncer de piel. Estamos tratando de analizar a las personas que tienen lunares de alto riesgo una vez al año, hacer una revisión completa para hacer detección. El lunar puede estar en otra parte del cuerpo, no necesariamente en la cara, puede estar en otra parte del cuerpo que no esté expuesta al sol. Sí. Entonces, poquito a poco sí tratamos de introducirnos a las mentes de todo el país y de enseñarles que tienen que ir a sus consultorias con el dermatólogo una vez al año.